Buenos días a todos. Hoy superamos el estado de alarma por la epidemia del coronavirus. Quiero agradecer el compromiso y la entrega de todas las personas de Castilla y León y también quiero agradecer la colaboración, la solidaridad y el buen sentido de las instituciones de nuestra comunidad, de nuestras entidades locales, el tejido empresarial, las organizaciones sindicales y nuestra fuerte sociedad civil. El esfuerzo de todos ha sido ingente y podemos estar orgullosos especialmente de los que trabajan en los servicios esenciales. Comenzamos una nueva etapa en la desescalada con la obligación de ser prudentes porque el virus sigue entre nosotros y hay que hacer el máximo esfuerzo también en la recuperación económica. Vencer a la COVID-19 y proteger a las personas es nuestro objetivo principal. Debemos estar en guardia en esta transición hacia la normalidad con nuevos hábitos, nuevas normas para reducir riesgos y aumentar la seguridad. Hemos atravesado unos meses de gran incertidumbre y dolor. Cada una de las víctimas están en nuestro corazón y sentimos como propio el sufrimiento de sus familiares. El virus ha afectado de lleno en nuestras vidas y ha puesto a prueba los sistemas de salud y de protección social que en ambos casos han estado a la altura. Ahora es tiempo de dar un paso más. Avanzamos en la normalización de nuestras vidas, conscientes de que el desafío del virus sigue ahí y de que vamos a dar la talla. Todas las personas de Castilla y León vamos a estar a la altura y la Junta liderará este proceso con iniciativa y anticipación. Hemos puesto en marcha un plan de transición hacia la normalidad dirigido a garantizar la seguridad sanitaria y contribuir así mejor a la recuperación económica y social. Nuestro sistema de salud está preparado para responder en los hospitales, en los centros de salud y también en los consultorios locales. Es esencial mantener el control y la vigilancia del virus y un protocolo de rastreo que nos permita actuar rápidamente. Todos podemos contribuir al éxito de esta nueva etapa. Por eso hoy vuelvo a hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Tenemos que perseverar en la distancia social y evitar aglomeraciones. Hemos sido prudentes durante todo el proceso de desescalada y ahora estamos mejor preparados para afrontar esta nueva etapa. El rasgo básico de la nueva etapa no debe ser una mayor relajación sino una mayor conciencia. Juntos somos mucho más fuertes. La unión hace crecer nuestra confianza en que vamos a superar toda dificultad. Caminamos también de la mano de nuestras ciudades, de todos nuestros municipios para recuperar nuestra vida cuanto antes. Por eso es tan bueno que hayamos logrado entre todos un pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León. Un acuerdo para avanzar con la fuerza, la certeza, la confianza, el optimismo, la estabilidad y la esperanza que nos da la concordia. Quiero agradecer su implicación a todos los grupos parlamentarios que se han sumado al pacto. Un acuerdo político, sí, pero abierto a toda la sociedad para enriquecerlo. Es un ejemplo para el conjunto de España, un impulso al futuro basado en el diálogo y también en el entendimiento frente a la crispación y a la confrontación estéril. Hemos trazado el camino hacia la recuperación, pero también hacia la sostenibilidad, la modernización, la transformación digital y la calidad de los servicios públicos en educación, sanidad y servicios sociales. Sé que miles de personas se han visto afectadas en sus empleos, en sus negocios, en sus proyectos de vida. Ayudarlas a salir adelante es hoy nuestra gran prioridad. El objetivo es superar la COVID-19 y dar paso a una recuperación justa, cohesionada y equilibrada en Castilla y León. Tenemos los elementos para lograrlo. Coraje, generosidad y prudencia, lealtad y unidad, experiencia y ánimo. Desde mi gobierno vamos a seguir trabajando sin descanso, aglutinando esfuerzos para salir cuanto antes de la crisis y abrir un tiempo de esperanza. Si nos mantenemos unidos y con fe en nuestras posibilidades, entre todos lo conseguiremos. Muchas gracias. 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 Gracias.